Los miomas son tumores benignos que se forman a consecuencia de una proliferación alterada de las fibras musculares del miometro, dependiendo de las hormonas femeninas, y constituyen una neoplasia benigna más frecuente del aparato genital femenino. Afectan al útero en su forma, volumen y función. Los miomas pueden ser asintomáticos, por lo que no se tiene la certeza de su incidencia real, pero se estima que los presenta una de cada cuatro mujeres en edad reproductiva, llegando a afectar entre el 20 y 40 por ciento de las mujeres mayores de 30 años. También pueden presentarse aislados o múltiples. Son una de las causas más frecuentes de dismenorrea secundaria en esta etapa de la mujer. Para Acción 10 en la mañana, Jacqueline Cáceres. Está ya con nosotros de Clínica Materno Infantil ALBA, nuestro buen especialista ginecólogo, el doctor Bismarzo Marriba, para estar hablando de este tema de miometosis uterina. ¿Qué se debe? ¿Quiénes la padecen? ¿Por qué? ¿Y en qué rango entre las mujeres se puede aparecer? ¿Esto se mejora, se cure? ¿Algún tipo de tratamiento también, doctor? Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Qué grato que nos acompañe. Gracias. Si bien es cierto, es una de las principales, digamos, de las alteraciones benignas en la mujer, pero también es muy importante que se hable de que se puede malignizar, es decir, se puede ver un cáncer de útero. ¿Miomatomas es la misma mioma? Miomatosis uterina prácticamente es una alteración de la estructura del útero, meramente del miometrio y prácticamente comienza a crecer el útero. Pero en ese crecimiento anormal, el porcentaje, un 99%, digamos, de 100 mujeres, 99 van a ser benignos, es decir, no va a ser un cáncer. Pero esta se puede elevar, una de 100 puede presentar un cáncer de esta mujer. Por eso es importante y relevante el chequeo y la visualización a través de ultrasonido de qué trata esos miomas. Muchas veces la mujer no llega, como decíamos, asintomática, no tiene ningún problema, pero sí hay otros trastornos, dolor durante la menstruación, dolor durante la relación sexual o bien hay alguna compresión en el útero, pero la mujer no sabe por qué. Y a la hora que nosotros la investigamos, miramos que son miomas inmensos inmensos, porque a veces, como decíamos, son pequeños, pero pueden ser grandes y eso grande puede comprimir vejiga, puede comprimir otras estructuras, por ejemplo, intestino y que prácticamente la mujer le va a incapacitar alteración en la defecación, no puede urinar bien. Pero yo quiero insistir, Odile, estamos hablando de los casos extremos, porque nuestra misión no es venir a decirte, llega ya con los míos más inmensos. No, la idea de nosotros es prevenirlos y decirles. ¿A qué edad ya aparece esto? Es variable, después de los 30 años generalmente se puede presentar, pero ya en mi práctica médica yo he visto miomatosis guterina de grandes elementos, mujeres de 22, 23 años. Relativamente jóvenes. Jóvenes y a la hora que vamos a evaluarla, andan buscando bebé y a veces se vuelve incapacitante, porque los miomas son tan inmensos que la lógica es decir, anda, sácate el útero. Es una causa de infertilidad. Sí, es correcto, sácate el útero, porque no hay que hacer nada. Tenemos una llamada, doctora, en este instante. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, es que necesita ver si el doctor me puede regalar una consulta. Tengo una sobrina que tiene 22 años y tiene sangrados irregulares, que le dilatan 15 días, vuelve a quitarse, le vuelve a venir y quería ver si el doctor la podía atender. Le hago una pregunta. ¿Usted la ha llevado a algún médico? ¿La han tratado sobre el problema del sangrado? No, todavía no, todavía no. ¿Qué edad tiene? 22 años tiene. Ok. Vámonos, déjenme su dato. Pero lo que quiero es retomar, estamos hablando de 22 años, un sangrado disfuncional. Es probable que no sea de ahorita el sangrado disfuncional. Entonces, lo único que les quiero pedir es que no espere, pues que perdemos la consulta. Simplemente, los otros pacientes que pueden estar en ese mismo problema, busquen ayuda. No esperar a mucho tiempo. No esperar a mucho tiempo, porque al final recuerden que el sangrado disfuncional te puede llevar a una anemia. Y a veces, quiero insistir, que a veces estamos pensando que puede ser un problema hormonal, pero puede ser otro problema. A veces recurren a tratamientos naturales y entonces dicen, ve, ya me funcionó ese tratamiento natural y ahí queda. ¿Eso puede ser alguna predisposición más adelante? Yo considero, bueno, yo no voy a venirle a decir si lo natural es bueno o es malo, pero desde el momento que hay una alteración en tu organismo, pues lo tiene que solucionar un médico y lo tiene que evaluar un médico. Y en base a lo que el médico le mande, va a tomar decisiones. Y si hubo hemorragia es peor, ¿verdad? Igual, como le estaba diciendo ahorita, las hemorragias son sangrados disfuncionales. Lo que pasa es que los sangrados disfuncionales pueden ser o sangrados abundantes o sangrados que aparecen durante todo el mes. Entonces pueden ser de esas características, pero a veces esos sangrados disfuncionales te pueden llevar a un problema y ese problema pues tenemos que investigarlo. ¿Se cura o se mejora la mimetosis? La mimetosis guterina, la evolución de ella es que va a crecer. Se ha visto que cuando se va acercando a los tiempos de menospausia, es decir, hoy en día, Odile, yo quiero, tal vez el próximo tema vamos a hablar de menospausia, porque prácticamente ya es el cese de la menstruación, pero antes, digamos en los años 80, 90, la mujer dejaba de sangrar a los 42 años. Ya estaba en el grupo de decir, está en el climaterio, está en la menospausia. Hoy hemos visto mujeres de 50 años, 52 años, quedan menstruando. Pero quiere decir que esta mujer activamente puede salir embarazada, pero también ahí es donde tenemos que buscar el porqué, el tiempo de sangrado. La mujer está evolucionando, está bien que siga en ese tiempo, porque la menstruación ayuda a la mujer, pero también en la ayuda también tenemos que buscar qué puede condicionar, porque recuerde que se supone que todavía está hormonalmente activa y puede haber otros trastornos que puede simular y que está bien y puede estar mal. La menospausia guterina, una vez que aparece, tenemos que dar seguimiento, porque si está, digamos, en la etapa de 28, 30, 35 años, por la influencia hormonal, es casi seguro que esos menospausia van a aumentar de tamaño. Entonces ahí viene la vigilancia cada seis meses o cada año a través de un ultrasonido. Pero hay otros que son muy inmensos y que tenemos que ir a extirpar la matrigétesis y la sacar. He visto pacientes también a los 40 años, 45 años, que son miomas más importantes de un tamaño y cuando ya dejan de arreglar por la función hormonal, se disminuye de tamaño. Entonces va a estar en dependencia junto con el ginecólogo las decisiones para tomarlas a futuro. Vigilancia, pero a veces tenemos que vernos forzados a ir a extirpar la matriz y por ello que la menospausia guterina es una causa prácticamente de extracción. ¿Puede ser hereditaria, doctor? Se ha visto que los efectos hormonales sí tienen que ver, lo tomamos en consideración, porque igual como las alteraciones de ovario, también si tu mamá, tu abuela o tu tía, que es hermana de tu mamá, tiene problemas de memotosis guterina, casi seguro en la generación siguiente va a aparecer. Pero también vos podés ser la primera que aparece con memotosis guterina. Sí tiene un juego dentro del punto de vista de la herencia, de lo genético que puede estar en la familia. ¿Qué recomendaciones les damos a aquellas mujeres que en estos momentos ya han sido diagnosticadas también, doctor, con miomatosis guterina y que a veces dicen, no, eso ya me lo va a regular una pastilla o ya eso va a ir pasando? Recuerden que la miomatosis guterina nosotros la clasificamos dentro de pequeño, mediano y grandes elementos. Va a depender del tamaño, la toma de decisiones, qué hacer con el útero, porque si es un útero inmenso y está haciendo presión, recuerden que el problema de los miomas es porque comienza a ejercer presión en todos los órganos adyacentes y a veces hay mujeres que pueden ser asintomáticas, pero otro grupo de mujeres se queja de dolor durante la relación sexual, durante la regla o los sangrados abundantes. Entonces, ese grupo de mujeres que tiene problemas y el útero grande, obvio, vamos a tener que irle a sacar la matriz. Y otro grupo puede ser de manejo conservador porque la paciente dice, espérese, doctor, no quiero que me saque la matriz. Entonces uno dice, bueno, cada quien lo vamos a manejar independiente, dependiendo de lo que tenga, pero también lo único que les quiero pedir es que, por favor, cualquier sangrado disfuncional, cualquier dolor que tenga, porque recuerden que estamos hablando de mioma, pero no estamos hablando de otros problemas que pueden ser. Por favor, acuda a un de sus ginecólogos para que podamos juntos evaluar y detectar algún problema. Nuestro objetivo, vuelvo a insistir, es preventivo, no es ir a ir a curar un problema ya que no podemos hacer nada. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Clínica Materna Infantil Alba, ahí les va a atender con muchísimo gusto nuestro experto, nuestra especialista ginecóloga, Isma Rizoma Arriba, con muchísimo gusto. Usted puede llegar, también llamar, ahí veíamos los números de teléfono en pantalla, y hacer su consulta. De inmediato, Willy está más que preparado para otra información.